Buenas noches mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Esta noche tenemos un especial y una persona muy querida por nuestro público. Tenemos con nosotros a nuestra compañera María Luisa Núñez. Buenas noches a María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Chungo? ¿Cómo estás? Estaba extrañando muchísimo a ese público que todo lo sabe, sábado tras sábado está en el programa, pero yo no lo escucho. Y sé que está siempre permanentemente activo ahí en el programa, así que lo extraño de todas maneras. María, quisiéramos saber, como sabes, en mayo próximo se van a estar celebrando las elecciones en República Dominicana y algunos sectores están llamando a la atención. Y quisiera saber, pues, ¿qué tú opinas sobre eso? Fíjate, nosotros tenemos una experiencia muy vasta sobre el problema de la atención electoral. Porque desde que nos ligamos al movimiento popular del país, siempre se nos habló de que no debíamos ir a adicciones, que debíamos quedarnos al margen de ese proceso. De manera normal lo asumimos y decidimos no ir. Primero porque nos decían que ir a la elección era participar junto a los grandes dueños de partidos, a los grandes partidos mayoritarios con muchos recursos económicos, y que para nosotros iba a ser imposible lograr un triunfo electoral, que siempre iba a haber un problema con los fraudes electorales. Y que eso era prácticamente, como decía Juan Bosch, ir al matadero electoral. Eso es un matadero electoral y por tanto no es importante ir. Pero en la reflexión que hemos ido haciendo durante años sobre el problema de la abstención electoral, no hemos dado cuenta que para mí particularmente ha sido una política equivocada de la izquierda. Porque con esta política ha permitido, primero con la abstención electoral, le ha quitado a la gente de la comunidad, a la gente preocupada por el país, le ha quitado una herramienta de lucha. Y nosotros no podemos, el pueblo específicamente, no puede dejar a un lado ninguna herramienta de lucha. Tiene que usarla toda, porque al no tener recursos, eso lo hace el que tiene que usar lo que hay en el medio para sobrevivir. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Si en las elecciones nosotros tenemos la oportunidad de presentar en la comunidad un programa en el área de la salud, en el área de la corrupción, en el área de la delincuencia, que nosotros como organización del pueblo, que nos importa el pueblo, creemos que podemos implementar una programación que permita que las cosas se vayan resolviendo poco a poco. No quiero decir esto, que va a ser un programa radical, donde nosotros vamos a hacer un cambio radical, pero por lo menos alguna reforma que permita al pueblo respirar, y que le permita también irse preparando para cambios más profundos, y más de peso en términos, ya hablando sobre la lucha de clase. En otras palabras, María, lo que me estás diciendo, que si nosotros, de promover la abstención, uno le deja el camino libre a esos partidos políticos tradicionales, que son los que verdaderamente controlan y son controlados y dominados por ese sector oligárquico en República Dominicana. Esa es la realidad. Mira, nosotros, por ejemplo, durante todos los cuatro años que llega ese partido al poder, nosotros comenzamos lucha permanente en todos los barrios, lucha, lucha, desacreditando al gobierno, porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer ni lo hace, porque realmente no le está interesado en hacer nada, realmente está interesado en mantener a los ricos que los llevan al poder, a quien ellos le comprometen su voto, y que le comprometen su gobierno, pues ellos tienen que ponerse de acuerdo con ellos, no le importa la gente del pueblo. Entonces, nosotros sabemos todo eso y comenzamos a luchar todo el año, cuatro años, en oposición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno que está en oposición, o sea, o el partido que está en oposición, que es igual al otro partido que está en el poder, pero por razones de desgaste del otro partido, llega al poder de nuevo. Por el caso, por ejemplo, en los últimos años, el partido de reformita, cuando Balaguer estaba en el poder, se desgastaba el PRD, agarraba el partido de reformita y cogía el poder. Se desgastaba el partido de reformita, se acogía el PLD en el poder. Y ahora está entre el PLD y el partido reformita. Se desgasta uno entre el PLD y el PRD. Se desgasta uno y sube el otro. Entonces, nosotros siempre en el medio, haciéndole burto a los dos, porque cuando el PRD está en la oposición, es una oposición beligerante, es Abraham en contra de la corrupción. Pero si tú le ves la cola al PRD, que tú le pisas bastante cola, porque comenzaron principalmente con la corrupción por en ello, y quienes le han quitado lo que se llama esa dignidad del pueblo, yo digo que es el PRD, digo a boca llena. ¿Por qué? Porque el PRD, para muchos de nosotros, fue el partido revolucionario que lo íbamos a poner en contra de Balaguer. Y que Balaguer, como era una dictadura, debíamos salir de él y llegar a un gobierno revolucionario que se interesaba por el pueblo. ¿Qué pasa cuando llega la perdida del poder? ¿Qué hace peor que Balaguer? Y que mucha gente, como dice, por ejemplo, Fernández Tullalona, dice, dice Fernández Tullalona en entrevista, yo no vi nunca a Balaguer cogiendo nada. Nunca lo vi agarrando esto, esto es mío, yo ha sido cogiendo dinero o corrupción. Pero sin embargo, Balaguer decía, la corrupción se devuelve de la puerta de mi palacio. O sea, Balaguer le permitía a la gente que cogieran y que fueran corruptos, y ayudaba a que fueran corruptos. Porque una persona corrupta, de hecho, no tiene moral. No hay moral. Y que no hay moral, puede hacer lo que sea. Y se une a quien sea para mantenerse vivo. María, precisamente, yo creo que esa fue la decisión que tomó Antonio Guzmán durante su primer gobierno, que él preferió suicidarse al ver que aquellos que los acompañaban eran los verdaderos ladrones. Exacto. Esa es una parte de la historia dominicana que hay que profundizar y saber si efectivamente él se suicidó o a él lo mataron. Porque quizás, porque él era un hombre de lucha, era un campesino, y él entendía que todavía la palabra valía. Pero lo que uno sabía era que él estaba en un gobierno y que en el gobierno que él estaba ahí había demasiada gente que lo que hace es usar a las personas y usar específicamente a los gobiernos para enriquecerse. Y él entendía que eso no lo dio fea, eso no fue que llegó. Él fue ahí con una ilusión, probablemente, la ilusión de acabar con los asesinatos, a mansalva de esos muchachos, de esa gran cantidad de jóvenes que murieron en la era de Balaguer. Y de que el país tuviera un retiro, que fuera una situación diferente, y que quizás en su mente se lo creyó que era de funcionario. Y cuando se dio cuenta que lo que estaba alrededor de los únicos que estaban interesados eran coger mucho dinero y hacerse rico. Y bueno, ya tú lo ves a Salvador Mondeblanco, que del palacio salió para la cárcel. Por corrupto. Entonces, regresando al problema de la extensión electoral. Yo le digo que si tú tienes un pleito con alguien y tú le das la espalda, pues esa persona que quizás tú lo estás venciendo y tú le diste la espalda, lo que va a hacer es que le va a dar una apuñalada con la espalda y tú vas a perder el pleito. Entonces, eso es lo que pasa con los sectores populares. Nosotros tenemos que demostrarle a la gente que efectivamente, si tomamos un gobierno, estamos en capacidad de resolver esa problemática general junto al pueblo, con el pueblo, tomando conciencia por lo de cuál es la necesidad. De cambiar esa política que está en la mente de cada uno de nosotros. De que si tú eres gobierno, tienes que robar. Y si tú nos robas y sales de ahí con la mano limpia, tú eres un pendejo, tú eres una persona que es un tonto, te viste a tu propiedad. María, información al desnudo. Ha comenzado una campaña de una mesa redonda donde ahí se ventilen todas estas problemáticas y verdaderamente poder unificar una fuerza capaz, verdadera del pueblo que gane las elecciones del 2016. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, una de las cosas que yo, incluso en los tiempos que he estado aquí enferma, cuando tengo ánimo, yo pongo a leer y a ver qué ha pasado con nosotros, a revisar la historia. Y yo le voy a pedir a toda esa gente que andan por ahí, que siempre se activan en el proceso electoral. Para cualquier pueblo dominicano, un año antes, especialmente la izquierda, porque la derecha nunca se para de trabajar, pero la izquierda, especialmente los grupos populares, en los últimos, el último año de las elecciones, se preparan y comienzan a buscar hacer amarre, hacer reuniones bilaterales para tomar grupitos, para ir a las elecciones, para salir desacreditados de ahí. Y al final, el último día de las elecciones, saben todo dividido y no hacen nada, no se preparan para las próximas elecciones. Y yo le pido, particularmente, a la persona honesta, que realmente le duela al país dominicano, que comiencen a pensar en el país, y que dejen de pensar en que si mi grupo verde o azul o amarillo no está en la bolita, no es el representante mío, yo no voy a ese proceso electoral. Que comencemos a pensar en el país. Después que haya un gobierno, por lo menos serio, honesto, que permita el desarrollo de la comunidad, de la educación, en la salud, que note la miseria humana que está pasando en otro país, que permita un respiro a todo eso que está pasando ahora mismo, entonces vamos a trabajar para hacer un esfuerzo para que mi partido llegue al poder. Pero mientras tanto, que piensen en el país. En el país nada más. Si piensan en el país nada más, van a encontrar la forma de llegar a una unidad real. A una unidad real que le permita, por lo menos, que el pueblo tome en cuenta. Porque yo te voy a decir algo, y ahí voy a terminar mi participación. El pueblo no es bobo. El pueblo sabe dónde debe caminar y dónde hay seguridad y dónde no hay seguridad. Entonces, por eso es que muchas veces, a vernos nosotros que supuestamente estamos defendiéndolo a ellos, entre nosotros mismos no somos capaces de unirnos, entonces el pueblo dice, wow, si ellos entre ellos no son capaces de unirnos, ¿cómo ellos van a defender al pueblo? No lo van a defender, porque ellos están interesados en sus intereses personales, y por eso no les permite ver un poquito más allá. Y por eso todos quieren ser coda de león y no cabeza de ratón. Entonces, señor, vamos a hacer 40 años, es lo mismo, hablando la misma cosa. Nosotros hemos hecho muchísimo para trabajar con la unidad de la izquierda, y no hemos logrado nada. Siempre al final se reúnen nosotros, y a la última hora de las elecciones es hacer otra cosa. Y yo le pido que sean honestos y sinceros alguna vez, porque ya acá el pueblo humano, en términos de la naturaleza, nos está diciendo, nos dábamos a nosotros una señal, ya nosotros no somos jóvenes ni niños, pero tampoco le estamos dejando nada a nuestra juventud. No le estamos dejando un ejemplo a seguir, para que ellos encuentren alternativas en este mundo tan confuso y tan malo en sentido general, que es la proyección en que nosotros estamos mirando por lo que está pasando ahora mismo en cada uno de los países de nosotros. María, quiero decirle a los radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros, pueden llamar a los números telefónicos 5-6-1-7-5-8-7-5-0-9, también al 3-4-3-4-7-2-9-1-3-6-4-6, para que a nivel de organización política, cultural, religiosa, o de otra índole, y a nivel personal, que por favor llamen esos números, para que se apunten a este diálogo de la mesa redonda de información al desnudo. Un último mensaje, María Luisa. Bueno, tú me quedaste mucha contra ahí, pero el mensaje mío es que sí se puede, eso es una palabra gastada aquí, sí se puede, sí se puede, y yo pienso que sí se puede, pero se puede cuando nosotros entendamos que tenemos un solo enemigo, y ese enemigo se ha diversificado en todos los países, es el mismo enemigo, el poderoso, el rico, es el enemigo del pobre, y nunca el pobre va a tener una salida buena si no tiene una unidad, una fuerza bien cohesionada alrededor de la lucha de los pueblos, para que logren sus objetivos. Son muchos diablitos que andan en el camino, pagados por los ricos, y que se han identificado con los ricos, pero son pobres, que siempre viven haciendo daño. Así que yo simplemente, desde mi cama, bueno, porque realmente no puedo hacer muchas cosas, pero le pido que eso, que piensen en el pueblo, en cada uno de los pueblos, en la densidad de los pueblos, son muchas, y es demasiado grave la situación que estamos viviendo. Bueno, María Luisa, buenas noches, queremos dar un saludo, y más que todo, gracias por nuevamente, estar en los micrófonos de información al desnudo, a través, aunque sea, vía telefónica. Gracias a ti.